Hola que tal amigas y amigos emprendedores, bienvenidos a un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy vamos a hablar sobre cómo crear un menú ganador adaptado a las tendencias. El menú es sin duda una de las herramientas más poderosas en un restaurante. No solo presenta tus platos, sino que refleja la identidad y la propuesta de valor de tu negocio. Y en un mundo que cambia tan rápidamente, adaptarse a las tendencias actuales es esencial. Por eso hoy te traigo una guía actualizada para que tu menú no solo sea delicioso, sino que también sea relevante. Así que quédate hasta el final porque te mostraré pasos concretos para que tu restaurante destaque. Pero como ya lo sabes, vamos a ver todo esto después del intro. ¡Vámonos! El 2023 ha sido un año de transformaciones en muchos ámbitos y la gastronomía no ha sido la excepción. La industria ha experimentado una evolución acelerada, impulsada por factores como la tecnología, la sostenibilidad y, por supuesto, las cambiantes preferencias de los consumidores. En este contexto, el menú de un restaurante se perpetúa como una herramienta vital para conectar con los clientes y ofrecerles experiencias culinarias que cumplan con sus expectativas. Los clientes de hoy son mucho más informados, son conscientes y exigentes, buscan opciones saludables, ingredientes de calidad y platos que reflejen la responsabilidad ambiental y social. Además, con la globalización y el acceso a la información, desean probar sabores de diferentes partes del mundo, pero con un toque local. Es por eso que un menú actualizado no solo se trata de incorporar nuevos platos, sino de entender y adaptarse a este nuevo perfil del cliente. Mantener un menú actualizado no es una opción, es una necesidad. Es la carta de presentación de cualquier establecimiento gastronómico y el reflejo de su adaptabilidad y compromiso con las demandas actuales. Un menú obsoleto puede alejar a los clientes, mientras que uno innovador y en sintonía con las tendencias actuales puede ser el diferenciador que atraiga y fidelice a los comensales. Si eres propietario de un restaurante o te dedicas a la gastronomía, te invito a revisar y actualizar tu menú. Escucha a tus clientes, investiga las tendencias y no tengas miedo de innovar. La investigación de tendencias gastronómicas es un proceso meticuloso, pero esencial para cualquier restaurante que aspire a destacar en el mercado. Comienza por identificar fuentes confiables, revistas especializadas, blogs de gastronomía, ferias y eventos del sector. Estas fuentes te proporcionarán una visión amplia de lo que está sucediendo en la industria a nivel global. Una vez identificadas las fuentes, es momento de analizar qué ingredientes o qué técnicas se están utilizando con más frecuencia. ¿Hay algún tipo de cocina que esté generando popularidad? Esta fase requiere un análisis crítico y la capacidad de diferenciar entre lo que es una moda pasajera y una tendencia real. El propósito de esta investigación no es simplemente copiar lo que otros ya vienen haciendo, sino entender el panorama actual para adaptar y personalizar estas tendencias a tu propio restaurante. La investigación de tendencias no solo te permite estar al día, sino que te da una ventaja competitiva. Al entender y adaptarte a lo que los comensales están buscando, te posicionas como un líder en el mercado. Alguien que no solo sigue, sino que marca la pauta. No esperes a que la competencia te adelante. Dedica tiempo cada semana a investigar, a aprender y a adaptar. Para comenzar, considera las ventajas operativas. Un menú digital permite actualizaciones en tiempo real, eliminando la necesidad de imprimir nuevos menús cada vez que se realiza un cambio. Además, ofrece la posibilidad de incluir elementos interactivos como videos o animaciones que enriquecen la experiencia del cliente. Pero más allá de la operación, un menú digital es una herramienta de marketing muy poderosa. Puedes recopilar datos sobre los platos más populares, las preferencias de los clientes y adaptar tu oferta en consecuencia. Además, en una era en donde la sostenibilidad es clave, un menú digital es una clara declaración de responsabilidad ambiental. Disclaimer. Es importante mencionar que la digitalización del menú no significa el fin del menú impreso. Ambos pueden coexistir y complementarse. Mientras que el menú digital ofrece interactividad y adaptabilidad, el menú impreso brinda una sensación táctil y tradicional que muchos comensales aún valoran. La idea es ofrecer opciones y adaptarse a las preferencias de cada cliente. La tecnología no está aquí para reemplazar la esencia de la gastronomía, sino para potenciarla. Al integrar soluciones tecnológicas en tu menú, no solo mejoras la operación de tu restaurante, sino que elevas la experiencia del cliente a un nuevo nivel, ofreciendo opciones adaptadas a sus necesidades y a sus preferencias. Si aún no has explorado las posibilidades de un menú digital, este es el momento. Investiga las opciones disponibles, adapta la tecnología a las necesidades de tu restaurante y sorprende a tus clientes con una propuesta moderna, sostenible y adaptada a sus preferencias. La sociedad actual es más diversa que nunca en cuanto a estilos de vida y dietas. Vegetarianismo, veganismo, keto, paleo, sin gluten, la lista sigue y sigue. Y para un restaurante, ignorar estas tendencias no es una opción. Adaptar tu menú a estas dietas no es solo una estrategia de inclusión, sino también una oportunidad de negocio. Primero, es esencial entender que adaptar tu menú no significa cambiar toda tu oferta. Se trata de incluir opciones que se adapten a estas dietas o estilos de vida. Por ejemplo, si tu especialidad es la carne, considera ofrecer opciones veganas o vegetarianas que mantengan la esencia y la calidad de tu cocina. Además, es vital ser transparente. Si un plato es apto para veganos, asegúrate de que realmente lo sea. La confianza es esencial y un error en este aspecto puede costarte la fidelidad de un cliente. Por otro lado, no se trata solo de incluir opciones porque toca, sino de innovar. El hecho de que un plato sea vegano o sin gluten no significa que tenga que ser aburrido. Experimenta, juega con los ingredientes y sorprende a tus comensales con propuestas deliciosas y originales. Es una forma de demostrar que te importan tus clientes, que valoras su elección y que estás dispuesto a ofrecerles opciones que se adapten a sus necesidades. Si aún no has adaptado tu menú, es el momento de hacerlo. Escucha a tus clientes, investiga, experimenta y ofrece opciones que sorprendan y deleiten a todos sin importar su dieta o estilo de vida. El diseño y la presentación del menú son tan cruciales como los platos que contiene. Pero más allá de la estética, el menú debe ser una extensión de tu marca. Debe reflejar la personalidad, valores y esencia de tu restaurante. Un menú coherente con tu branding es esencial para destacar y crear una conexión emocional con el cliente. La legibilidad sigue siendo fundamental. La tipografía, el tamaño de letra y el contraste deben estar en línea con la identidad visual de tu marca. Además, considera la jerarquía visual. Los platos estrella o las especialidades deben destacar, ya sea con imágenes, marcos o tipografías diferentes. Las imágenes, si decides incluirlas, no solo deben ser de alta calidad, sino también coherentes con el estilo y tono de tu marca. Ahora hablemos de los neuromenús. Estos menús están diseñados basándose en la neurociencia para influir en las decisiones de los comensales. Por ejemplo, colocar los platos más rentables en puntos específicos del menú donde la vista del cliente se detiene naturalmente. Es una combinación de ciencia y arte que puede aumentar significativamente tus ventas. Por último, si bien es posible aventurarse en el diseño por cuenta propia, la recomendación que te hacemos es buscar asesoramiento de expertos. En marketing gastronómico, por ejemplo, contamos con un departamento de diseño especializado en branding para restaurantes. Nuestro equipo no solo se enfoca en la estética, sino en la estrategia detrás de cada elección, asegurando que tu menú no solo sea atractivo, sino también muy efectivo. El menú es más que una lista de platos. Es una herramienta de marketing, un embajador de tu marca y una pieza clave en la experiencia del cliente. Asegúrate de que refleje quién eres y qué ofreces. Si sientas que tu menú necesita una renovación, no dudes en buscar asesoramiento profesional. Y si estás interesado en más contenido sobre branding para restaurantes, déjanoslo saber en los comentarios aquí abajito. ¿Te gustaría que hablemos más sobre branding en este canal? Los comensales de hoy buscan restaurantes que no solo ofrezcan deliciosos platos, sino que también demuestren un compromiso genuino con el medio ambiente y la sociedad. La procedencia de tus ingredientes es un excelente punto de partida. Al optar por proveedores locales que practican la agricultura sostenible, no solo reduces la huella de carbono asociada con el transporte de alimentos, sino que también apoyas a la economía local y garantizas ingredientes frescos y de calidad para tus platos. La estacionalidad es otro aspecto crucial. Un menú que cambia según la estación del año, no solo garantiza que estás usando productos en su punto óptimo de madurez, sino que también refleja un compromiso con la sostenibilidad. Los alimentos de temporada requieren menos recursos para su producción y suelen ser mucho más nutritivos y sabrosos. El desperdicio de alimentos es una preocupación creciente en la industria gastronómica. Diseñar tu menú para aprovechar al máximo cada ingrediente es esencial. Por ejemplo, si un plato principal utiliza pechuga de pollo, considera cómo puedes usar las otras partes del pollo en diferentes platos o preparaciones. Recuerda, la transparencia es clave. Los comensales quieren saber de dónde provienen sus alimentos y cómo se preparan. Entonces, considera incluir esta información sobre tus proveedores y prácticas sostenibles en el menú o en tu sitio web. No olvides la importancia de la formación y la educación. Asegúrate de que tu equipo comprenda y comparta tu compromiso con la sostenibilidad. Cuando todo el equipo está alineado con estos valores, la implementación de prácticas sostenibles se vuelve más natural y efectiva. La sostenibilidad en el menú va más allá de seguir una tendencia. Es una responsabilidad con el planeta y una oportunidad para conectar con comensales que son conscientes y que valoran y aprecian estos esfuerzos. El precio de venta de los platos en tu menú no es solo un número arbitrario. Es una herramienta estratégica que, si se utiliza de manera efectiva, puede impulsar las ventas, mejorar la rentabilidad y reflejar el valor que ofreces a tus comensales. Antes de establecer un precio, es esencial entender los costos. Conocer el costo exacto de cada ingrediente y proceso involucrado en la preparación del plato te proporcionará una base sólida para determinar un margen de beneficio adecuado. Una vez que tengas claro el costo, considera el valor percibido. No solo se trata de cuánto cuesta preparar un plato, sino de cuánto están dispuestos a pagar los clientes por él. Aquí es donde entran en juego las técnicas de precios como precio ancla y la estrategia del precio intermedio o efecto Goldilocks. El precio ancla se refiere a la práctica de establecer un precio inicial alto para un producto, que hace que todos los demás precios parezcan más razonables en comparación. Por otro lado, la estrategia de precio intermedio se basa en ofrecer tres versiones de un producto, una básica a un precio bajo, una premium a un precio alto y una intermedia que se sitúa entre ambos, pero más cerca del precio alto. La versión intermedia suele ser la que la mayoría de los clientes elige, ya que perciben que ofrece una buena relación calidad-precio. Además, es esencial considerar las promociones y ofertas especiales de manera estratégica. Si bien pueden ser herramientas poderosas para atraer a nuevos clientes o motivar a los habituales a probar algo diferente, es vital que se implementen con un plan claro en mente. Establecer un presupuesto y un tiempo límite para la promoción garantiza que no se convierta en una expectativa permanente para los clientes. Imagínate que ofreces una promoción dos por uno sin un final definido. En esencia, estarías reduciendo el precio del producto a la mitad de forma indefinida. Esto podría llevar a que tus clientes esperen y solo te visiten en tu restaurante durante la oferta, eliminando la oportunidad de que una vez que hayan probado y disfrutado el producto, regresen para comprarlo, pero a su precio regular. Una promoción bien ejecutada debe crear un sentido de urgencia y valor, pero no debe comprometer la percepción general de valor de tu menú ni tus márgenes de beneficio. Finalmente, dale mucha importancia al entrenamiento del personal. Un equipo bien informado puede ser tu mejor herramienta de ventas, sugiriendo platos, upselling y creando una experiencia memorable que justifique el precio. Establecer precios y estrategias de venta efectivas es un equilibrio entre ciencia y arte que requiere un profundo conocimiento de tus costos y tu mercado, así como una comprensión de la psicología del consumidor. Revisa tu estrategia de precios actual. ¿Estás maximizando tus beneficios sin alejar a los clientes? Si no estás seguro, considera buscar asesoramiento experto para afinar tu enfoque. Ok, hemos hablado de lo que significa tener un menú actualizado en el 2023 y en adelante, y de cómo las decisiones estratégicas en torno a los precios pueden influir en el éxito de un restaurante. No se trata solo de seguir tendencias o ajustar números, sino de comprender el corazón y el alma de tu negocio y cómo se relaciona con las expectativas cambiantes de tus clientes. También hemos visto que cada elección, desde la selección de platos hasta las técnicas de precios, tienen un propósito y un impacto. Las promociones, por ejemplo, no son solo descuentos aleatorios, sino oportunidades planificadas para atraer y retener clientes, siempre con una visión a largo plazo en mente. Pero la enseñanza central, el gran tip que te voy a dar y que sacamos de todo esto, es que el éxito duradero proviene de la autenticidad. No se trata de seguir ciegamente cada nueva tendencia, sino de entender a tus clientes, tu marca y cómo puedes ofrecer un valor genuino en cada interacción. En conclusión, el mundo está en constante cambio. La autenticidad combinada con la estrategia adecuada es la receta para un restaurante próspero y memorable. Y eso es todo por hoy, queridos amigos emprendedores. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a que nos regales un like. Y si crees que a alguien en el mundo le interesa o le sirve, compártelo, no seas así. Además, nos encantaría leer tus comentarios y retroalimentación sobre este tema o cualquier otro que tengas en mente. Tu opinión es esencial para nosotros, así que no dudes en compartir tus pensamientos. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros consejos y análisis sobre el mundo gastronómico. Además, te invito a que nos sigas en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!